Buenas noches por sobre todas las cosas quiero agradecer a la vida de tener esta oportunidad de estar acá colaborando con un granita de arena en esto y como dijo Héctor espero que esto siga para todos los otros artistas que andan por la vida gracias voy a cantar la gata varela la gata sale a cantar envuelta en adrenalina y perfume el escenario con inciensos y visitas con un código de tangos sin libros y sin escuela y que lo dice cantando con colores de acuarela el mejor de los cantores tiene la vieja enseñanza de callar cuando se debe y de hablar cuando hace falta la gata mojada de lluvia que aligerando los vicios sale a andar por las jornizas sin caerá en precipicio sin caer al precipicio parece una torrante cuando cancha parece que se deja y no se deja y da la sensación cuando camina que en vez de una mujer llega como para el señor El medio toca y te provoca, porque tan bueno, su boca es su querida, parece que ya nada la sorprende, parece saber todo de la vida, parece pero no es lo que parece, es una gaterina. Los que cantan a los gritos, seguirán siendo aprendices, porque al tango no se canta, porque al tango se lo dice despacito, en la pausa y en el silencio, como aluden los poetas, despacito, poco a poco. Cuando el público no escucha, la gata tiene el orgullo, de tener la mente fresca en el medio del barruzo, yo también escribo y canto, con libros y sin escuelas, despacito, poco a poco, como la gata vallera. Parece una torrante cuando canta, parece que se deja y nos pega y da la sensación. El medio toca y te provoca, porque el tango es su querida, parece que ya nada la sorprende, parece que ya nada la sorprende, parece que ya nada la sorprende, parece que ya nada la sorprende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!